de esas chamacas. Ya pegó con lo que faltaba, pero no quiero opinar. Lo estope, ¿de acuerdo? Ay, bueno, lo que pasó no fue nuestra culpa, ¿eh? A veces hay complicaciones y aquí lo importante es que el producto se salvó, que lo pudimos entregar y que no nos perdimos de ese pago. A ver, a ver, ¿qué esperas? Ya llévales de comer a las chamacas. Sí, ya voy, ya voy. Llega, por favor. ¿Qué pasó? Ni se te ocurra o te vuelo la cabeza. Está bien, está bien. Quedan detenidos por su presunta participación en el delito de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro. ¿En dónde están las menores? ¿Qué me digas en dónde están? Soy la agente maldonado de la policía. Estamos aquí para rescatarlas. Tranquilas, tranquilas. Ya todo está bien. Ustedes van a regresar con su familia y estas personas no van a volver a hacerles daño. Falta una de ustedes. Sí, Paula. ¿Y dónde está? Hace mucho tiempo que no sé nada de ella. Bueno, ¿sí? Sí, agente maldonado. Sí. Sí, ahorita le marco a mi marido y ahorita la veo en la alcaldía. Gracias, gracias, gracias. Vine en cuanto me llamó para avisar a la gente. ¿Qué pasó? Rescatamos a las niñas de la casa de seguridad en donde las tenían y ahora están bajo resguardo de las autoridades. ¿Dónde está Paola? ¿Dónde está mi hija? Quiero ver a mi hija. Lo siento, señora, pero Paola no estaba con las niñas que rescatamos. ¿Qué? ¿Cómo que no estaba con las niñas? Estaba con ellas cuando se las llevaron. Lo sabemos, pero una de las menores nos dijo que un día se llevaron a Paola y no la volvieron a ver. No, no, agente. Tiene que devolverme a mi hija. Tiene que encontrarla, agente. Vamos a seguir investigando, pero todo indica que la menor está muerta. Siéntese, quédese sentada. Ay, hijita. Ay, hijita, mi vida. Están tan felices de volverte a ver y abrazarte. Ay, no. Gracias, gracias, virgencita. Gracias por regresarme a la vida. Gracias. Gracias, gracias. No saben, no saben cuánto los extrañé. Valentina. Estás embarazada. ¿Cómo es que vas a tener un bebé? ¿Qué te hicieron? Fue horrible. Yo no tenía idea de lo que me iba a pasar a escaparme y llegar a la casa de las campanas. Qué maravilla que me pude escapar para venir contigo, amiga, la pijamada. Claro, teníamos que estar todas juntas en esta pijamada. Ay, lo sé, pero la odiosa de mi mamá que no me quiso dar permiso. Sí, me contó Paola, por eso te escribí para que te escaparas, pero qué bueno que me hiciste caso. Qué razón tenías. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Pasa que ahora ustedes son nuestras. ¿Qué? ¡No! ¡No, por favor! Tranquilízate, mi niña, porque ahora con ustedes vamos a ganar una fortuna. ¡Cálmate! ¡Acérdame, por favor! Ya llegaron los muchachos que nos van a ayudar con la mudanza. Jimena y yo ya pagamos todo lo que pudiera comprometernos para no dejar ningún rastro. Recojas rápido la mercancía, porque no tenemos que ir de inmediato, ¿de acuerdo? ¡Con cuidado! Ya, princesas, tranquilas, no va a pasar nada. A ver, chiquitas, mis niñas, tranquilas y cooperando. ¿No falta nada? Pásale, pásale. Pásale, Sebastián. ¿Qué está pasando? Pasa. Será mejor que te calmes, si quieres que todos estemos felices y contentos. No, por favor, déjenme ir, por favor. Por favor, no le voy a decir nada a nadie, pero por favor, déjenme ir. A ver, la que se escapó de su casa fuiste tú, pero resulta que suplicas por regresar. ¿Qué nos pasa? Debí haberle hecho caso a mi mamá y amigo que ustedes, aunque parecieran buenas personas, no lo verán, no lo son. ¡Déjenme ir, por favor! Somos buenas personas y no te vamos a maltratar. Siempre cuando tú eres y te portes bien. No, por favor, por favor, no me hagan esto, déjenme ir. Por favor, no voy a decir nada, por favor. Ya, 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 déjame llorar, que te tienes que acostar con este señor. ¿Qué? ¡No! No, por favor. No puede tener hijos y yo lo único que quiero es realizarle su sueño. Voy a tratarte tranquila. Y ese señor estuvo conmigo solo el tiempo hasta que quede embarazada. Y ahora estoy esperando un bebé suyo. Valentina y las demás fueron secuestradas para ofrecerlas a matrimonios que no podían tener hijos. Los esposos se acostaban con ellas para embarazarlas. Cuando nacieran los bebés se los entregaban por una cuantiosa suma de dinero. Es que esos desgraciados se tienen que morir en la cárcel, agente. Tienen que recibir su merecido, agente Maldonado. Créanme que estamos trabajando para que así sea. para que todos los implicados en esta red de trata de personas, en esta fábrica de bebés, reciban su castigo. Gracias por encontrar la gente. Lamentablemente no pudimos regresarlas a todas con sus familias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que Paola no estaba en la casa de seguridad al momento del operativo. Y ninguna de las demás menores sabe de su paradero. Yo creo que murió. Mamá. Cuando Paola, cuando iba a nacer su bebé, ya no supimos dudamos de ella. ¿Dónde está Paola? Paola. Paola, hubo complicaciones en el parto. Simplemente no resistió y la perdimos. ¿Qué hicieron con ella? Teníamos que deshacernos del cuerpo. Y la enterramos en un basurero. Voy a besar. 2 1 2 1 2 1 2